Hola que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y en este vídeo pues les vengo explicando más que nada cómo solucionar el problema que les dio algunos de ustedes en este vídeo este vídeo la verdad pues es uno de los que son más vistos del canal o es el que es más visto del canal este vídeo pues trata sobre crear una señal wifi desde tu pc si ustedes no conocen este vídeo pues aquí les voy a dejar a un lado el enlace para que ustedes vayan a verlo también aquí en la descripción del vídeo se lo voy a dejar este vídeo pues trata sobre crear una señal wifi aquí en la descripción del vídeo les dejo todo lo necesario pero pues algunas personas me estuvieron comentando de que su computadora empieza a emitir la señal wifi pero no tiene red configuran todo lo que les enseño en este vídeo pero sin embargo aún no tienen internet entonces pues eso mismo me pasó a mí ya que cambié mi pc me empezó a pasar empiezo a compartir internet desde mi pc y el internet que comparten no tiene internet simplemente se emite la señal pero no tiene internet entonces pues ya estuve buscándole cómo solucionarlo ya le encontrado la solución esto pues este no lo explican el otro vídeo por lo vengo haciendo en este también les quería decir algunas cosas sobre los links ya que son estén ya que tiene muchas visitas y puedes hacer un vídeo en donde me llegan muchas muchos comentarios sobre los links sobre todo eso entonces pues le recomiendo leer todo lo que tengo puesto aquí en algunas de las preguntas frecuentes que me hacen este que yo les acepte o que yo les dé permiso para que puedan descargar el blog de notas si ustedes no lo pueden descargar ya sea porque yo no le doy permiso a ustedes para que lo descarguen porque también a mí no me llega todo el tiempo las notificaciones pues también pueden utilizar el link alternativo que está funcional que es este de mega y si también no lo pudieron descargar de allí pues también aquí abajito se los tengo dejado aquí mismo dice para las personas que tienen problemas con los links acá están los códigos o mejor dicho pues acá están los comandos para que se pueda compartir el internet se dan cuenta aquí lo tengo esto mismo que tengo aquí es lo mismo que está en el blog de notas entonces pues también simplemente pueden copiar toda esta parte hasta donde dice dejar de compartir este último y listo lo pegan en un blog de notas y es justamente lo mismo que iban a descargarse desde de mega o desde google drive entonces pues esto ya que quede algo aclarado también otra cuestión que me preguntan mucho que por qué no les sale la opción de uso compartido cuando ustedes configuran sus redes y todo eso les debe de salir una opción que dice uso compartido entonces a varios de ustedes no les sale y es porque tienen windows 7 en la versión de started esta versión no cuenta con esa característica y es justamente por ello de que no lo van a poder hacer entonces pues aquí también se los explico es mejor que utilicen el ultimate el home y hay distintas otras versiones de windows 7 también el windows 8 8.1 e incluso en el 10 funciona perfectamente porque yo ya lo probé entonces pues ahorita les voy a enseñar la lo que deben de hacer para las personas que simplemente les da internet pero les dice conectando o que se produjo un error o obtenían la dirección ip y todo eso entonces pues aquí tengo mi archivo que ejecutó aquí lo tengo es es que dice privada simplemente le voy a dar clic derecho y le voy a dar a ejecutar como administrador ustedes igual pues así lo tienen que hacer se pone eso y dice de que ya está compartido compartiendo internet entonces ahorita voy a checar en mi dispositivo si ustedes se dan cuenta aquí igual ya me salió dice privada y dice obteniendo la dirección ip a mí igual me está dando ese problema no sé si tenga algo que ver la computadora porque pues es otra computadora que estoy utilizando la anterior ya ya la dejé de usar y en esa no me daba ningún problema pero pues en esta vean que ahí ya se tardó mucho y me dice obteniendo la dirección ip entonces pues qué es lo que vamos a hacer simplemente vamos a entrar a esta parte de redes vamos a darle clic derecho sobre la red sobre la redita las barritas y vamos a dar en abrir centro de redes y recursos compartidos si se dan cuenta ya se tardó y nos ha comentado conectado dice nada más obteniendo dirección ip y en esta parte también dice de que éste tiene el internet pero aún dice sin acceso a internet entonces simplemente nos vamos a ir a cambiar configuración del adaptador nos vamos a ir a esa parte que dice wifi en mi caso en la que me provee internet si ustedes el internet que tienen es internet de cable pues se tienen que ir a este que dice ethernet que viene siendo en el de cable en este caso no voy a utilizar el wifi como les comento le voy a dar clic derecho propiedades y en esta parte de aquí tienen que ver que esté marcado este programador de paquetes qos le tienen que ver que esté marcado muchas veces está de marcado simplemente lo marcan también en esta parte de uso compartido le deben de dar en permitir a los usuarios conectarse de otras redes seleccionamos que quiero que sea la de área local 3 en este caso es ésta que dice conexión de área local 3 privada a ustedes le va a salir un nombre de su adaptador dependiendo le van a dar aceptar ahora vamos a ver en el teléfono que va a pasar en algunos casos ésta me he dado cuenta de que simplemente hacen eso y listo se conecta como ustedes podrán ver ahorita dice conectado y pues ya tengo internet entonces qué es lo que dice o qué es lo que deben de hacer si ustedes entran a esta parte y ven de que el programador de paquetes qos está marcado también en esta parte de uso compartido está correctamente y aún no les da internet pues lo que tienen que hacer es desmarcar esta opción se van a funciones de red desmarcan también esa de programador le dan aceptar esperan un momento y van a ver que justamente se va a conectar su dispositivo esto está comprobado porque igual ya lo he checado en otras computadoras sin embargo se van a ver que se va a conectar y le dan a aceptar esperan un momento y van a ver que justamente se va a conectar su dispositivo esto está comprobado porque igual ya lo he checado en otras computadoras simplemente es desmarcar la opción esa de paquetes de qos porque no sé si tenga algo que ver pero pues simplemente lo desmarcan le dan aceptar vuelven a entrar lo vuelven a marcar vuelven a configurar la red y listo le va a estar funcionando su internet entonces pues esto es un vídeo sencillo es algo sencillo de realizar espero que este vídeo les sirva a muchos de ustedes y si es así pues no olvides en darle o me gusta este vídeo si tienes alguna duda comentenla y si quieres recibir vídeos cada vez que suba uno suscríbete al canal eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.